Guaraira Caracas, caracas, me cantamos noche y día Llegaron mejores tiempos que el Juan con tu alegría Por el hijo es pintor del pueblo de Muralia, Malivaca Y un culeval, un luenal, desde por su conciencia Escarlata, cuatro esquinas, cuatro historias Corazón de mi ciudad Hoy brillan a cuatro vientos con un sol de libertad Caracas, caracas, me cantamos noche y día Llegaron mejores tiempos que el Juan con tu alegría Caracas, puerta de Aníbal, de Aquiles, humor y amor Caracas, de pechos rojos, caracas, luz y color El calvario fue de llanto, en el renaccio la vida Nuestros próceres celebran esta pasión encendida Caracas, caracas, me cantamos noche y día Llegaron mejores tiempos que el Juan con tu alegría Caracas, caracas, me cantamos noche y día Llegaron mejores tiempos que el Juan con tu alegría San Agustín es un bate de memoria compartida En el ascenso a la cima vuelve a exhibirte la vida Caminando de veredas, de bloques y de colinas Celebra tu nueva cena por cada paso que el Juan con tu alegría Caracas, caracas, me cantamos noche y día Llegaron mejores tiempos que el Juan con tu alegría Descubo tu pecho y canta por Caracas, mi ciudad De un mar hacia el de la rica que tu rostro brotará Caracas, me viva el canto, Caracas, risa y amor Caracas, chula de Bolívar, Caracas, libertador Caracas, caracas, me cantamos noche y día Llegaron mejores tiempos que el Juan con tu alegría Llegaron mejores tiempos que el Juan con tu alegría Llegaron mejores tiempos que el Juan con tu alegría Caracas, caracas, me cantamos noche y día Llegaron mejores tiempos que el Juan con tu alegría Caracas, caracas, me cantamos noche y día Llegaron mejores tiempos que el Juan con tu alegría